Hola, ¿cómo están? Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas palabras sobre el amor del Padre. Esta es una muy buena noticia, la que vamos a ver en estos momentos es una muy buena noticia porque Dios te ama personalmente. Personalmente, el Señor conoce tu nombre, el Señor sabe dónde vives, en qué trabajas, qué estudias o estudiaste. Si eres casado, casada, soltero, soltera, si eres joven, si eres grande, el Señor sabe todo eso de ti. Por eso Él puede tener una relación personal contigo, pero, por lo menos por parte de Dios, es una relación de amor. Él te ama personalmente, a ti, sí. Él conoce tu nombre, sabe todo de ti, y Él te ama. Esto ya lo creo que es una buena noticia, pero vamos más allá. O sea, Dios te ama y también quiere lo mejor para ti. Fíjate cuánto Él te quiere, que Él hizo todo tu cuerpo, Él lo hizo. Él lo conoce, Él sabe, Él diseñó cada una de tus venas, porque sabías tú que nadie tiene las venas igual que tú, ni tiene las mismas manos que tú. Eres irrepetible, eres único, eres único en el mundo y también en el corazón de Dios. El hombre puede gozar de toda la creación, dominar a todo cuanto existe sobre la tierra, y es invitado a una relación personal con su Creador. Una relación personal con su Creador, podemos tenerla, podemos tener esa relación. Si no lo has probado, si no lo has intentado, es cuestión de que en estos momentos cierres tus ojos y le digas, Señor, ¿estás ahí? Y seguramente Él está ahí, Él está ahí. Quizás si no le has hablado por años, si no le has platicado nada, seguramente Él está esperando que tú le digas, Señor, ¿estás ahí? Y Él estará ahí y te escuchará. Él escuchará porque sí, precisamente estamos llamados a esa relación porque somos de Él. Y Él nos ama. Y Él quiere comunicarse contigo y conmigo y con todos. Él quiere estar siempre en contacto con nosotros porque nos ama, porque quiere tener esa relación. Cuando tú amas a alguien, quizás ya eres casado. Cuando fuiste novio o ahora de casado, o quien es novio o novia, o quien todavía no tiene ni siquiera una novia, se imagina por lo menos a esa persona que va a ser su compañía, su novio, su novia, y claro que quiere tener una relación, claro que quiere tener una comunicación, estar cerca, verla a los ojos, hablarle, que le hablen, que le pregunten. Quizás tú quieres saber muchas cosas de esa persona que amas, o que vas a amar, y te imaginas platicando con esa persona, te imaginas preguntándole cosas. ¿Preguntándole cosas para qué? Para saber más, para que esa relación se enriquezca, para conocer más de esa persona porque te interesa, porque la quieres, porque te gusta. Quieres aumentar esa relación. Quieres que se haga más intensa, más íntima, más de amor. Pero también te aseguro que tú quieres platicarle cosas. Quizás tú sabes idiomas, quizás tú sabes de Biblia, o quizás eres muy buen ingeniero, o eres muy bueno para hacer actividades manuales. Hay cosas que tú quieres decirle a esa persona que amas. Y estás esperando la oportunidad no sólo de escuchar y de preguntar, sino también de decir lo tuyo. ¿Qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? ¿Por qué? Porque quieres esa relación de más conocimiento, que te conozcan y conocer. Así quiere Dios también esa relación contigo. Quiere conocerte más y quiere también que lo conozcas más. Quiere esa relación. Habla con Él, platícale, lo verás cuánto te ama. Como consecuencia de la comunión íntima con Dios, todo es armonía, equilibrio y felicidad. Cuando estábamos hablando que Dios te ama, quizás nunca lo has sentido. Y cuando yo te digo que estás llamado y destinado por Dios a la felicidad, y dices, esas son mentiras, porque yo no me he sentido feliz, yo no me siento feliz. Yo no siento esa felicidad de la que me están hablando. Me dicen que Dios me ama, y lo he escuchado muchas veces, y yo nomás no he sentido ese amor. Como consecuencia de la comunión íntima con Dios, todo es armonía, equilibrio y felicidad. De la comunión íntima con Dios. Si tú amas a alguien, pero no estás en comunión con esa persona, ¿en qué se convierte esa relación? Si no están buscando algo en común, ¿en qué se convierte esa relación? Si tú tienes a tu novio o a tu esposa y quieres ir al cine, y tú quieres ir a ver una película, y esa persona a la que tú amas quiere ir a ver otra película, y no sólo quieren cosas distintas, sino que hay una discusión, y hay hasta un rompimiento, y hasta una discusión y un problema, y no se ponen de acuerdo, si se aman, pero no hay comunión, y se pierde la armonía, se pierde el equilibrio, y también la felicidad, ¿verdad? Que sí. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en comunión con esa persona? ¿Qué pasa cuando todo está en paz? Cuando están buscando lo mismo, se ponen de acuerdo, dicen, ok, esta vez vemos tu película, y la próxima semana vemos la mía. ¿Hay comunión? Ok, vamos, disfrutamos ambos esta película, después iremos la próxima semana, y disfrutaremos la otra. ¿Hay comunión? Luego hay armonía, hay equilibrio, y hay felicidad. Podemos decir también, que eso es con la relación con Dios. Dios ama a cada uno personalmente, lo llama por su nombre, a la existencia, y lo quiere llevar a la realización plena de su plan de amor, y saciar los anhelos más profundos del hombre. Dios ama a cada uno personalmente, a ti te ama, te conoce, sabe tu nombre, te llama por tu nombre, a la existencia, desde que tú naciste. Bueno, Él te creó, Él te hizo, Él te dibujó, imagínate, cuando tú ibas a nacer, Dios tomó un lápiz, tomó un lápiz, y se puso, y dibujó tus ojos, dibujó tu nariz, dibujó tu boca, dibujó tu cabello, y Él amó su creación, y de ahí que Él decidió que nacieras. Él le gustó mucho ese diseño que hizo de ti, y desde entonces está enamorado de ti. El amor de Dios es fiel hacia ti, Él te ama, te ha amado, y te amará. Su amor no cambiará, porque Él es fiel, Él te es fiel, Él te ama incondicionalmente. Así dice Yahvé tu Creador, no temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo, no temas, que yo estoy contigo. Este texto fue tomado del libro de Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 5. No temas, te he llamado por tu nombre, ya lo veíamos, te conoce, y te ama personalmente, y te habla por tu nombre. Y Él tiene posesión, porque dice, tú eres mío, saliste de mis manos, eres mío, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mío, saliste de mis manos, eres precioso a mis ojos, ¿sabías tú eso? Eres preciosa y precioso a los ojos de Dios. Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Este está tomado del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, amor para siempre. Amor que no acabará, nunca. Saliste ya de las manos de Dios, te creó, te dio vida con su aliento, te ha llamado a la existencia, existes, aquí estás, respiras. Pero su amor no termina aquí, su amor no termina con esto, su amor es para siempre, porque es eterno. Él lo dice en el libro de Jeremías. Estas palabras de ternura por parte de Dios deben penetrar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Ya lo sabes entonces, Dios te ama. Si ya lo sabías y pensabas que ya habías perdido el amor de Dios por algo que has hecho, aquí lo acabamos de ver, su amor es para siempre, Él te ama, Él siempre te ha amado, Él siempre te ha buscado, Él siempre te ha visto, nunca te ha abandonado ni te va a abandonar. Si no sabías que Dios te ama, pues ahora ya lo sabes. Si no sabías que Él está siempre pendiente de ti, ahora ya lo sabes también. Dios siempre contigo, buscando lo mejor para ti, llamándote a la felicidad, esperando quizá solo para darte toda, abrirte las ventanas de los cielos y derramar sobre ti todas sus bendiciones, que haya quizá solo eso, la comunión con Él, la armonía con Él. Que nos volvamos a sentar frente a Él y le digamos, Señor, Tú sigues siendo mi Dios, Señor, Tú sigues siendo el Señor de mi vida, quiero ser también de nuevo Tu Hijo, quiero de nuevo, Señor, amarte, quiero, Señor, de nuevo, demostrarte mi amor, no ofendiéndote, quizá cambiando de vida. El amor de Dios ahí está, quiere lo mejor para ti, quiere llenarte de bendiciones. Aprovechemos, pues, esa bendición de amor. Amén. Pues que así sea, no lo olvides entonces, era cierto, era cierto, no era mentira, Dios te ama. Amén. Amén.